No le pido división Los jugadores le echan ¿Qué es lo que quieren los jugadores? Echar a Benitez Está clarísimo, vamos, está clarísimo No meten la pierna, no hay gana, no hay ganas Estaban esperando dos partidos como este Como el País Andrés Ben y otro Esto no es el Madrid Yo el Madrid vengo de Ibiza a verlo Y me da pena gastarme mucho dinero Para venir a ver a este Madrid Es muy triste El primero Florentino Pérez Cristiano Ronaldo hay que venderlo Benzema hay que venderlo Y creo que la renovación de Sergio Ramos Ahí se ha confundido totalmente Porque ¿qué está haciendo Sergio Ramos? ¿Ha pillado la renovación con un chorro de millones? Viendo lo de hoy Y viendo la alineación de hoy La buena alineación que ha puesto Benitez Machacar al entrador me parecería injusto Analizas uno por uno La alineación del Real Madrid Uno por uno los jugadores Y son la leche todos Espectaculares Fantásticos futbolistas Les querría cualquier equipo de Europa y del mundo Seguro Son en sus selecciones importantes En todas ellas Pero al Madrid hay que pedirle algo más Para ser jugador del Madrid Hay que tener sobre todo Orgullo El Real Madrid hay que hacer Gracias.